Hola, soy el coach, como siempre con recomendaciones y consejos para mejorar sus tristes vidas. Hoy con un tema vital para la inteligencia emocional, la parábola de Tarzán. No sueltes una liana sin tener la otra agarrada. Tres prácticas para que su ex nunca lo olvide y pueda regresar cuando quiera. El éxito está en la planeación y constancia, así que asegúrese desde un principio de la relación usar un perfume popular y barato. Así, gracias a la memoria olfativa, cada que su expareja sienta este olor, lo recordará a usted. Maravilloso. Ese olor me recuerda a mi ex. ¡Y lo odio! Asegúrese además de que sean buenos recuerdos. El compromiso es una de las claves para siempre llegar lejos. Así que pídale prestado algo a su pareja, dinero o un libro, y comprometase a devolverlo algún día. No importa que ese día sea exactamente una semana después de haber terminado, y así tendrá una excusa válida para volverse a ver. Y si ella no acepta, no importa, usted ya gana. La amistad es un recurso infalible, por eso usa a los amigos en común como motivo para volverse a ver, inventar reuniones, celebraciones de cumpleaños y de fechas especiales. Y si aún quedan grupos de WhatsApp en los que coincidan, asegúrate de hacerte notar. Manda mensajes, memes y hasta el incómodo saludo de... ¡Buen día, grupo! Como siempre, es un placer brindarle mis interminables conocimientos, aunque sé que el placer es más para ustedes. Recuerden seguirme recomendaciones para que sean felices, prósperos y exitosos. Nos vemos en un próximo video, si es que antes no consigo un mejor emprendimiento. ¡Ay, qué bien! Ya quedó bien el ángulo, hay que volverlo a hacer. Dígame, ¿cuántas veces, hermano? ¡Más!